Hoy por hoy el director de salud puede desconocer nuestras directivas y nuestras intenciones y no pasa nada por parte de nosotros y al final cuando las cosas fallan todos apuntan hacia el ministro. Lo que estamos haciendo ahora es apelar a su buena voluntad, liderar los esfuerzos, le hemos dado presupuesto, acabamos de aprobar una declaratoria de emergencia que les va a dar más presupuesto todavía para estos tres meses, entonces el tema no es presupuesto, el tema no es tampoco ni normativo, tienen todo. Lo que creo que les ha faltado un poco es expertiz técnica y en eso estamos acompañándolos. Estoy seguro que con las visitas que hemos hecho con nuestros equipos en los últimos días a los lugares más complicados del país, van a ejecutar, hay un compromiso de que en dos o tres semanas se ejecuten todo el presupuesto que se les ha dado desde el primero de enero para el tema de dengue y podamos transferirle el resto de dinero que a través de la declaratoria de emergencia se les está asignando, no solo a gobiernos regionales ahora, sino también a los municipios. Ministro, ¿qué tan cercano es que la vacuna contra el dengue llegue? Pero ustedes ya han enviado el petitorio a la OPS. Sí, ya hemos demostrado nuestra expresión de interés. La OPS nos ha respondido que estamos en la lista de priorizados, pero como ustedes saben, esta es una vacuna que recién está saliendo al mercado, todavía está en su cuarta etapa de investigación, y se ha priorizado el lugar donde se ha hecho la investigación, que es Brasil. Estamos a la espera y nosotros obviamente con el equipo técnico hemos hecho todo lo necesario para que nos concieren. No hay fecha estimada. No, todavía. OPS va a vender estas vacunas y ellos van a establecer técnicamente, según la urgencia, la necesidad, seguramente a quienes atienden primero. ¿Qué vacuna es la de preferencia para el MinSA? Son dos, ¿no? Sí. Nosotros estamos trabajando con la que oficialmente ofrece OPS. ¿En cuánto ha disminuido o en cuánto disminuyó la atención en las inmunizaciones que justamente usted ha confirmado el cierre de este vacunatorio, Jesús María? ¿En cuánto ha disminuido? Ustedes pueden ver y dar una visita, realmente en los últimos días ha estado casi vacío esos vacunatorios. Entonces, la gente o ya se vacunó, los que viven por allí, los que asisten ahí, o ya no les interesa de repente vacunarse. Entonces, nosotros seguimos garantizando la vacunación en todos los establecimientos y si hay aumento de demanda, volvemos a abrirlo. Lo importante es que la población sepa que hay vacunas y que son gratis y que son necesarias para su protección y que el gobierno les ofrece. Ministro, ya cuando los casos de dengue se han duplicado en comparación al 2023, ¿qué proyección tiene el Ministerio de Salud sobre las muertes y el número de casos que podría ocurrir, sobre todo sobre las muertes? ¿Y cómo nos ubica eso en Sudamérica, en comparación con otros países? Sí. Según lo que expresó hace unos meses atrás, el año pasado OMS, este año iba a ser un año muy complicado para Latinoamérica en cuanto a dengue. Iba a ser un problema sanitario potente, mayor, histórico en toda Latinoamérica. Y lo estamos viendo. Los países vecinos están muy por encima de casos en cuanto a tasas de índice acumulado al nuestro. Vemos, por ejemplo, Paraguay ha subido 26 veces más que el año pasado. Países como Brasil, México, Argentina, Colombia, entre tres a cinco veces más. O sea, 300 a 500 por ciento más. Nosotros ya estamos prácticamente en el 100 por ciento, o sea, duplicando las cifras de infectados con respecto al año. Gracias a Dios no ha aumentado en esa misma proporción el número de muertos. Pero, obviamente, esto es un año donde para todos los países de Latinoamérica se nos va a presentar complicado. Nosotros sabemos de que esto va a seguir aumentando. Muchos quieren y dicen que debimos fumigar antes. Quizás el desconocimiento a veces hace que se opine, ¿no? En este sentido, la fumigación tiene momentos precisos que la epidemiología lo ha definido. Cuando aparece un brote recién en un sitio, se hace un cerco epidemiológico porque se detecta la presencia del zancudo adulto, que es el que transmite el dengue, y ahí se fumiga de manera focalizada para que funcione el cerco epidemiológico. Cuando estos zancudos ya se expanden de manera masiva, ahí ya hay que hacer una fumigación masiva. No hay fumigación preventiva, como muchos creen, que hay que fumigar antes que los casos aumenten. Y otros dicen, muy tarde la declaratoria de emergencia. No entienden qué cosa es una declaratoria de emergencia. La declaratoria de emergencia será cuando un plan regular se ve desbordado. Nosotros tenemos un plan regular con presupuesto, como ya les dije, destinado a regiones desde un comienzo. ¿No está bajo control, ministro? No, no está bajo control. Es una epidemia. Es una epidemia y es inminente, como les dije, siempre que esto siga creciendo. ¿Hasta cuánto? ¿Qué proyectan? ¿Por qué no podemos decir que está bajo control? A pesar que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, y no solamente del gobierno central. Yo también reconozco que últimamente ya están poniéndose las pilas los gobiernos regionales, los mismos gobiernos locales, y todos juntos estamos trabajando. Pero de nada va a servir realmente si es que a esta cruzada no se suma la población. No olviden que hay, por ejemplo, en Casma, 40% de tasas de resistencia para ingresar a sus casas a hacer control armario y control vectorial.